Ando adelante compañeros, somos todo oídos. Así es Andy, tantas cosas bellas que hay acá en el Ecuador, a veces se destacan las cosas negativas, evidentemente hay que informar, pero también como tú lo señalas, hay cosas que realzan el nombre de Ecuador y una de ellas es su aeropuerto acá en la capital de los ecuatorianos, el aeropuerto Mariscal Sucre, que ha recibido el reconocimiento como el mejor aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe, en aeropuertos de la categoría de 5 millones a 15 millones de pasajeros. ¿Por qué razón? Es lo que vamos a continuación a dialogar con Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Keyport. Gracias Luis por esta entrevista. Coméntanos cómo se toma en cuenta Ecuador como el mejor aeropuerto de Latinoamérica y del Caribe. ¿Quién es el organismo que lo hace y cómo se hace la evaluación? Sí, muchas gracias. Efectivamente, quien lleva adelante todo este programa de calificación de servicio aeroportuario es del Consejo Internacional de Aeropuertos, que para que se entienda es, viene a ser algo así como el gremio de los aeropuertos de escala mundial. El Consejo de Aeropuertos representa a 2,109 aeropuertos en todo el mundo y tiene regionales en Europa, Norteamérica, América Latina y el Caribe, África, etcétera. Entonces, ellos llevan adelante todos los años un programa que se llama Airport Service Quality, calidad de servicio aeroportuario, mediante el cual se califica la experiencia de los pasajeros en los diferentes aeropuertos que están inscritos en el programa. Es así que para la evaluación que se hizo durante todo el año 2023, ya se cuenta con los resultados finales y se nos ha notificado con que el aeropuerto de Quito es efectivamente el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros. ¿Contra qué otros aeropuertos competimos? Bueno, contra los aeropuertos más grandes de la región también, por supuesto, aeropuertos de Lima, de Bogotá, Santiago, Buenos Aires, y también obviamente en Centroamérica, incluyendo México. Contra esos aeropuertos hemos participado precisamente en esta categoría de 5 a 15 millones de pasajeros, que es como la categoría donde se encuentra la mayor cantidad de aeropuertos en la región. Entiendo que se hace un proceso de encuesta a los usuarios en donde van calificando diferentes situaciones, desde accesos, la limpieza, la calidad del servicio de personal. Efectivamente, la metodología consiste en que se realiza mediante encuestas y las encuestas además no las realiza el propio aeropuerto, es decir, nosotros como Corporación Keyport no realizamos las encuestas, las realiza un tercero y además lo realiza justamente en estos espacios, en las salas de embarque. Para eso se realiza un muestreo de todos los vuelos que tiene el aeropuerto, vienen los encuestadores durante todo el año, hacen las encuestas y obviamente esto se sube directamente a la base de datos porque las encuestas son en línea. En el año pasado se hicieron 1.400 encuestas en nuestro aeropuerto. Bien, en relación a la accesibilidad, al tema del tiempo, de demora hasta poder embarcar, estos aspectos, ¿cómo ha mejorado el aeropuerto de Quito? Porque tenemos que en sí la eficiencia, la rapidez es uno de los temas que destacan acá, no es que es un aeropuerto gigantesco, pero se mueve rápido. Sí, la puntualidad es precisamente uno de los atributos principales que debe tener un aeropuerto y en la puntualidad intervienen todos los actores del servicio aeroportuario como tal, principalmente, por supuesto, las compañías aéreas, pero también los servicios como los controles como seguridad, migración, aduanas, para poder contar con los tiempos necesarios ajustados y que permitan que los vuelos salgan a tiempo y sean puntuales. Para eso se requiere también la participación, por ejemplo, de las tiendas comerciales, los restaurantes. Si alguien va a un restaurante y no le sirven rápido su pedido, podría devorarse en el vuelo o perderlo incluso, o perder lo que compró porque tiene que ir a embarcar. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ajustarse. Y esto más o menos lo comparamos como lo que ocurre con una orquesta sinfónica, donde cada grupo de instrumentos sabe lo que hace y toca a la perfección su instrumento. Pero se requiere siempre de un director de orquesta que indique cuáles son los tiempos exactos de entrada de un instrumento, de salida de otro, de ejecución, para que toda la pieza sea armónica. Y ese es el papel un poco que cumple Corporación Keyport, el de esa coordinación con todos los actores. Bueno, el ejemplo. Además, el tema de seguridad también tenemos entendido, se destaca. ¿No hay antecedentes de accidentes graves, de despistes de aeronaves acá en este aeropuerto? Efectivamente, el aeropuerto se maneja con altos estándares de seguridad. Eso es algo innegociable en la industria del transporte aéreo. Por lo tanto, acá también se mantienen todos los niveles de seguridad operacional en lo más alto. No hemos tenido ningún tipo de incidente o de accidente como lo teníamos en el antiguo aeropuerto. No se ha registrado en ninguno de estos 11 años de operación que tenemos aquí en el aeropuerto. Y, por supuesto, eso también es una garantía para nuestros pasajeros. Entendemos también que además de este premio, el aeropuerto Marisca Sucre de Quito ha obtenido de forma consecutiva durante varios años el reconocimiento del World Travel Awards. Sí, también es uno de los premios que este aeropuerto ha ganado consecutivamente. Son siete años en los que el aeropuerto de Quito ha obtenido el World Travel Awards. Hay otras organizaciones que también hacen evaluación de servicio aeroportuario, como Skytrax, que también nos ha designado como mejor aeropuerto regional de Sudamérica. La categoría que ellos tienen dividida no es Latinoamérica, sino Sudamérica. Recientemente también en enero nos notificaron, hablando de puntualidad, de un premio por ser el aeropuerto más puntual en la categoría de aeropuertos pequeños por parte de una empresa que hace análisis de información aeroportuaria que se llama Sirium. Ellos analizan información de aeropuertos y aerolíneas y en sus evaluaciones anuales lograron determinar que el aeropuerto de Quito fue el más puntual a escala mundial en la categoría de aeropuertos pequeños. Excelente, gracias Luis. Felicitaciones. Y ahí lo tienes, Andy. El aeropuerto es una representación de lo que es el Ecuador. No es grande, sin embargo, somos eficientes, tratamos bien a las personas y por supuesto siempre estamos con el corazón abierto y además el don de gente es que es muy importante para poder recibir a cada una de las personas que nos visite de distintas partes del mundo. Así que ayer, como me decías que vas a venir, nos pusimos a averiguar y todo está listo para recibir al equipo de The News y quienes nos ven día a día a través de esta señal. Lo estás diciendo al aire, mira que esto es importantísimo. Felicidades a todo el país ecuatoriano y lo celebramos nosotros también porque somos latinoamericanos. César, hasta la siguiente salida. Buena jornada.